Sensaciones, primeras sensaciones. Contento, muy contento. Formamos un grupo hermoso de muchachos que dejaron todo dentro del campo para conseguir este objetivo histórico en la vida del club y la verdad que estamos muy contentos. ¿Se cumplió un sueño, Julio? No sé si es un sueño. Era la cristalización de un trabajo serio, responsable, acompañado de un grupo en el cuerpo técnico excelente, cuerpo médico, no me quiero olvidar de nadie. Y un grupo de jugadores excepcionales. Otra vez te decía que ibas a hacer historia en este club y vos me decías los jugadores, pero bueno, ¿es inevitable que la página tuya esté? Yo creo que todos, la familia de los jugadores, las esposas, las madres, los hijos. Todos están contentos porque todos aportamos algo para conseguir este objetivo. Julio, un trabajo que empezó hace mucho tiempo con otros clubes y que lo pudiste cristalizar aquí en Banfield con una campaña que desde los puntos y del rendimiento fue muy efectiva. Fue un poco el mejor, sin ninguna duda. Y por eso cristalizamos el torneo. Creo que a lo largo de todo el torneo fuimos el mejor equipo, el más compacto, el que ganó en todas las canchas. Y conseguimos este objetivo que parecía imposible para el club. Julio, te paso el auricular para que te escuchen los chicos en domingo. Un segundito, ponete el auricular. Bueno muchachos, los está escuchando el técnico campeón, el técnico de Banfield. Julio, felicitaciones. Juan Carlos Artelino te saluda. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ya está el desahogo, lloraste, gritaste. ¿Qué hiciste dentro del vestuario? Un poco de todo, un poco de todo. Pero contentos porque es muy difícil ser campeón. Campeón es uno solo. Es muy difícil. Este grupo lo consiguió. Por eso rescatamos a todos por igual. Porque todos desde el día a día hicieron el máximo esfuerzo. Recién se encina y decía, Banfield es un justo campeón porque hizo mejor las cosas. Así lo indica la tabla. Esto de alguna manera te alegra, ¿no? Sí, yo creo que los dos fuimos parejos en rendimiento. Estuvimos peleando hasta el último partido de la final. Los saludo, los felicito porque también armó un gran equipo. Nos tocó a nosotros. Pero si también le hubiera tocado a Newell también le hubiera estado bien porque también fue un equipo muy compacto durante todo el torneo.